Me gusta probar de todos los amores de la vida Para que sentirme santo si no hay traje a mi medida Como me ven así soy, con el corazón sincero Y sin venir en el alma tengo mi orgullo de acero Quiero hoy, quiero hoy, darle gusto a mis sentidos Aunque después de mis males yo me sienta arrepentido Echaré, echaré, vivos a los cuatro vientos Que de vagar por el mundo yo me siento muy contento Porque soy alegre de corazón La realidad Los años me están llevando, por eso le pido al cielo Que me vaya perdonando mis maldades desde el suelo Con uno, dos, tres de tiempo se me curan las heridas Si tropiezo me levanto y mañana se me olvida Quiero hoy, quiero hoy, darle gusto a mis sentidos Aunque después de mis males yo me sienta arrepentido Echaré, echaré, vivos a los cuatro vientos Que de vagar por el mundo yo me siento muy contento Porque soy alegre de corazón Con uno, dos, tres de tiempo se me curan las heridas Si tropiezo me levanto y mañana se me olvida Quiero hoy, quiero hoy, darle gusto a mis sentidos Aunque después de mis males yo me sienta arrepentido Echaré, echaré, vivos a los cuatro vientos Que de vagar por el mundo yo me siento muy contento Porque soy alegre de corazón Hoy tengo que decirte que estoy esperando Que llegue ese momento en que pueda gritarte Que me gustas mucho y que cuando te veo Más de un suspiro sale de mi pecho Llevo mucho tiempo intentando que sepas Todo esto que siento y que quema por dentro Hoy voy a rezar y pedirle al eterno Que un día tú me ames como yo te quiero Me gusta tu mirada, tu pelo, tus palabras Todo el de pensar y tu risa coqueta Me gusta cuando callas, cuando te sientes sola Y también cuando estás rodeada de personas No puedo callar y que me gusta mirarte Seguirte a todos lados, soñar y conversarte Eres la persona que más me interesa Eres tú mi todo, lo demás no importa Me gusta tu mirada, tu pelo, tus palabras Todo el de pensar y tu risa coqueta Me gusta cuando callas, cuando te sientes sola Y también cuando estás rodeada de personas Y también cuando estás rodeada de personas Y también cuando estás rodeada de personas Volví a pensar en ti En todos los momentos que me hiciste daño Y te reías de mí No pude evitar Un hombre maldecir Y pedirle a los cielos que nunca en la vida vuelvas por aquí Ya no regreses nunca, ya basta de hacer daño La gente como tú solamente sirve para lastimarnos Te fuiste de mi vida, me siento liberado De aquel amor que tuve hoy solo ha quedado un recuerdo apagado La realidad No pude evitar tu nombre maldecir Y pedirle a los cielos que nunca en la vida vuelvas por aquí Ya no regreses nunca, ya basta de hacer daño La gente como tú solamente sirve para lastimarnos Te fuiste de mi vida, me siento liberado De aquel amor que tuve hoy solo ha quedado un recuerdo apagado Música Encontré al amor de mi vida a través de tus ojos Aunque existe la necesidad de saber que la felicidad No es tan solo cantar de alegría sino también llorar Como tú, como yo Y se fueron quedando tus besos en todo mi cuerpo Como puedo dejar de extrañarte si me gustas mucho del pelo a los pies Te regalo la naturaleza, me puso en las manos a tu corazón Y en mis labios la magia de hablarte palabras de amor La realidad La realidad 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 Tus palabras Tus palabras me riegan el alma como agua del cielo Te amaré cada vez que me digas mi vida te quiero Te amaré con toda mi alma y el amor sincero Y que siempre me digas que tu amor Es verdadero Y se fueron quedando tus besos en todo mi cuerpo Como puedo dejar de extrañarte si me gustas mucho del pelo a los pies Te regalo la naturaleza, me puso en las manos a tu corazón Y en mis labios la magia de hablarte palabras de amor Y en mis labios la magia de hablarte palabras de amor Hoy que no tengo a mi padre Hoy que no tengo a mi padre, más seguido me tropiezo De chico me dio cariño, de grande me dio un consejo Por eso al verme tan solo Cuanta falta me hace el viejo Me enseñaba con ejemplos que él aprendió de la vida Que él quería haberme formado al estilo de sus tiempos Aquí me tienes mi padre Con tus mismos fundamentos Quedó la huella del viejo Quedó la huella del viejo grabada con gran cariño Y en este que fuera su hijo Y que influyó en su destino Primero fuiste buen padre Después mi mejor amigo Y como me hace falta mi viejo Voy a seguir tus consejos en este mundo dudoso Y si del cielo me miras Vas a sentirte orgulloso Seré como tú quisiste Sincero, leal y gustoso Quedó la huella del viejo Quedó la huella del viejo grabada con gran cariño En este que fuera su hijo Y que influyó en su destino Primero fuiste buen padre Después mi mejor amigo Quedó la huella del viejo Todo fue Todo me recuerda a ti Esos momentos divinos De los besos que nos dimos Cuando yo fui muy feliz Pero ahora que no estás Me invaden los recuerdos Todo es silencio Ya no hay felicidad Todo me recuerda a ti No lo puedo soportar Esta triste realidad Porque ya no estás Cerraré las puertas de mi vida Y que ya no tengas salida No quiero volver a los sitios Donde estuvimos No quiero intentar La realidad Todo me recuerda a ti Esos momentos divinos De los besos que nos dimos Cuando yo fui muy feliz Pero ahora que no estás Me invaden los recuerdos Todo es silencio Todo es silencio Ya no hay felicidad Todo me recuerda a ti No lo puedo soportar Esta triste realidad Porque ya no hay felicidad Cerraré las puertas de mi vida Y que ya no tengas salida No quiero volver a ti No quiero volver a los sitios Donde estuvimos No quiero intentar No quiero intentar Que ganas tengo de verte Te quiero Te quiero con obsesión Eres tú mi mejor suerte Eres mi más grande amor Cautivo soy de tus besos Porque no lo he de decir Sin ti yo voy a morirme Le haces falta a mi vivir Regresa pronto Regresa No me enseñaste a olvidarte Lo que aprendí bien contigo Fue saber y como amarte Encadenado a tus pasos Como tu sombra Como tu sombra testigo Regresa pronto Regresa Te extraño y no te olvido La realidad La realidad La realidad La realidad Creímos que era tan fácil Volver a vivir Volver a amar otra vez Volver a amar otra vez Y como amarte Y como amarte Encadenado a tus pasos Como tu sombra testigo Regresa Regresa pronto Regresa Te extraño Y no te olvido 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 Era la última copa por tomarme Para perderme y arrancarme ya la vida Ni su recuerdo destructor pudo acabarme Por cuanto tiempo soporté yo sus desprecios Anduve siempre rogando por un beso Yo la quería de mil formas se lo dije Con la ilusión que me amara un momento Más al contrario yo por todo la perdono También quisiera que cambie su destino Por su crueldad algún día será juzgada Y su castigo vendrá de lo divino La realidad Ya lo olvidé y sanada está la herida Porque otro amor se metió en mis sentimientos Quiero que vuelva y que sepa de mi vida Que vean sus ojos lo feliz que ahora me siento Y aquella copa que en el bar quedó servida Quisiera ahora que no sea de sufrimiento Para brindar porque ahora veo la vida Tan diferente que ya ni la recuerdo Ya me voy para mi tierra Ya estoy hasta la chingada Y ahí les voy compas del sur del estado de México Y toda la tierra caliente Ya me voy para mi tierra Ya estoy hasta la chingada Ya quiero ver a mi gente No paro hasta Mateoala Me levanté muy temprano Para seguir la jornada Almuerzo por Guanajuato Ay, qué re chulos lugares Pero al llegar a Toluca La cuna que yo prefiero Porque ya estoy en mi estado La tierra que yo más quiero Más desviación que va pa' Valle Le doy para el otro lado Paso por un veinticuatro Pa' llegar acelerado De temas a Tejupilco Se me hace muy corto el tramo La realidad La realidad Al llegar allá los cuervos Me rechinaron las llantas Pues me acordé de Bejucos De Palmar y de sus guachas Pero esta vez no pasé Quería llegar a mi casa Voy a tomarme unas chelas A llenar Celia Guerrero Desde San Pedro a Santana Voy a lucir mi sombrero Pero antes quiero llegar A darle un beso a mis viejos Por fin llegué a San Francisco El pueblo que yo más quiero Porque aunque somos humildes No se nos arruga el cuero Cuando busquen a un amigo En San Pancho los espero Tengo tentación de un beso De tus labios princesita linda Tal vez ha de ser por eso Que te sueño de noche y de día Tú me brindas tus desprecios Soy tan pobre y tú tan distimida Y a pesar de todo eso Para mí tú eres la consentida Dame la oportunidad De mostrar todos mis sentimientos El dinero no lo es todo Si no tienes un amor sincero Dame la oportunidad De llevarte conmigo hasta el cielo Y en VST se opeló Poco a poco te enseñaré a amar Tú me brindas tus desprecios Soy tan pobre y tú tan distinguida Y a pesar de todo eso Para mí tú eres la consentida Dame la oportunidad Dame la oportunidad De mostrar todos mis sentimientos El dinero no lo es todo Si no tienes un amor sincero Dame la oportunidad De llevarte conmigo hasta el cielo Y en VST terciopelo Poco a poco te enseñaré a amar Dame la oportunidad Dame la oportunidad De mostrar todos mis sentimientos El dinero no lo es todo Si no tienes un amor sincero Dame la oportunidad De llevarte conmigo hasta el cielo Y en VST terciopelo Y en VST terciopelo Poco a poco te enseñaré a amar Poco a poco te enseñaré a amar Y en VST terciopelo Perdóname si te despierto Pero no podía mi corazón esperar a mañana Lo que tengo que decirte hoy es muy importante Porque impresa mi corazón lo que siempre has sentido Hoy quiero que sepas que por ti me muero Que eres tú mi cielo y que eres mi estrella Que eres tú la luz que veo cada mañana Todo lo que tengo y lo que me hace falta La realidad Eres todo un sueño Eres un encanto, la mujer más linda a quien yo amo tanto Hoy quiero que sepas que por ti me muero Que eres tú mi cielo y que eres mi estrella Que eres tú la luz que veo cada mañana Todo lo que tengo y lo que me hace falta Música Ven amigo, ven a bailarte a disfrutar Esta nueva rola que te trae la realidad Tienes que moverte pa' delante y para atrás Cuando te toquen las manos levanta Arriba las manos los que están bailando Sí, 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 todos los que están bailando Arriba las manos los que están alegres Arriba las manos los que están chupando Sí, 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 todos los que están chupando Arriba las manos los que están ligando Sí, 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 todos los que están ligando Arriba las manos los que están ligando Arriba las manos todos los maestros Arriba las manos todos los obreros Arriba las manos todas las muchachas Arriba las manos todos los estudiantes Arriba las manos todos los que faltaron Arriba las manos los que están cansados Arriba las manos los que están gozando Y a bailar todos los que la realidad está tocando Música La realidad Música Ven amigo ven a bailar y a disfrutar Esta nueva rola que te trae la realidad Tienes que moverte pa' delante y para atrás Cuando a ti te toque las manos levantar Música Arriba las manos los que están bailando Sí, 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 todos los que están bailando Arriba las manos los que están alegres Sí, 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 todos los que están alegres Arriba las manos los que están chupando Arriba las manos los que están ligando Sí, 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 todos los que están ligando Música Arriba las manos todos los maestros Arriba las manos todos los obreros Arriba las manos todas las muchachas Arriba las manos todos los estudiantes Arriba las manos todos los que faltaron Arriba las manos los que están cansados Arriba las manos los que están gozando Y a bailar todos los que la realidad está tocando Girl, es adfed la palabra Música Arriba las manos todos los que están ligando Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!